¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo conseguir la tabla de criomando. Así es, amigos, vamos a conseguir este planeador completamente gratis para el evento de invierno de esta temporada. Así que vamos con el intro y les enseño cómo sacar este planeador. Bueno, para hacer este desafío simplemente tenemos que ir a las noticias, por así decirlo, y tenemos que ir a los regalos, tenemos que ir al festival de invierno y vamos a tener que ir a los regalos del festival de invierno. Vamos a tener que venir aquí y lo que vamos a tener que hacer es primero seleccionar a Santa Claus. Vamos a venir con él y luego nos tenemos que ir hacia el fuego. Venimos, nos calentamos y aquí nos dará el desafío. Muy rápido y muy sencillo, simplemente tenemos que calentarnos aquí y con eso ya, completado este desafío. Bueno, para poder hacer este desafío necesitamos esta arma. Es nueva, la lanza bolas de nieve, salió para esta temporada de navidad. Ahí está, ya ha estado en los capítulos anteriores. Ahora, lo que tenemos que hacer para completar nuestro desafío es hacer un total de 50 puntos de daño. Bastante fácil, ya que solo una bola hace 50 puntos de daño. Entonces, técnicamente con acertar un solo tiro con el lanza bolas de nieve tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y bastante sencillo de sacar ese desafío. O sea, para la primera ubicación en Cañón Condominio vamos a tener que venir a esta zona y vamos a ver que aquí está nuestro avioncito. O sea, recoger biplano de juguete. Es la primera ubicación, les enseño. Es aquí, vamos por las otras dos. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir al edificio del centro donde se encuentra el Cabeza de Tomate y vamos a ver que aquí se encuentra nuestro queridísimo avion. Ahí está. Aquí está el biplano, les enseño en el mapa exactamente, árbol de aceitosa. Dicen este edificio. Con eso ya lo tendríamos. Ahora solo nos falta una ubicación más. Como tercera y última ubicación tenemos aquí al pueblo pesquero. Y vamos a tener que venir por esta zona. Uy, cuidadito, cuidadito. Está aquí. Eh, 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 amigo. Tranquilo, vamos a hacer el desafío juntos. Ahí está. Es en esta zona. Le vieron. Les enseño en el mapa. Es exactamente aquí. Pueblo pesquero. Con eso tendrán su desafío y con eso ya tendrán la recompensa del día de hoy de Fortnite. Bueno, para hacer este desafío vamos a necesitar las granadas enfriadoras, que son estas. Ahora, nosotros para poder hacer el desafío tendríamos que desplazar unos 200 metros. Yo te recomiendo que te vayas a una colina muy arriba para que así puedas desplazar más rápido. En este caso nos congelamos los pies y simplemente vamos cuesta abajo lo más que se pueda. Si tocas el agua se te van a descongelar. Recuerda que también no dura mucho, entonces tienes que estar muy atento a eso. Si no lo conseguiste, igual busca otro lugar muy alto, alguna colina, alguna montaña. Y desde arriba otra vez utilízala para que así la velocidad que tengas de impulso sea mucho más grande. Te congelas y simplemente vas avanzando hasta que consigas esos 200 metros y consigas tu desafío. Bastante rápido y sencillo de cómo conseguir este desafío. Recuerda, única y exclusivamente con estas granadas enfriadoras. Bueno, para hacer este desafío vamos a necesitar una gallina. En este caso ya había encerrado una y para volar simplemente la tomamos y tendremos que saltar. Si nosotros hacemos esta animación, ya con eso ya completamos nuestro desafío. Bastante rápido y bastante sencillo cómo es hacer este desafío. Para que así tengamos todas las recompensas del evento de Navidad. Bueno, para la primera ubicación vamos al taller del Cascanueces. Bueno, la casa del Cascanueces, que es esta de aquí. Les enseño el mapa primero. Es exactamente aquí. Nosotros venimos y como ven, aquí está hasta el retrato de los Cascanueces y todo. Y simplemente tendremos que hacer un gesto aquí. Durante 3 segundos bailamos y ya tendremos la primera parte del desafío. Es decir, en el mapa exactamente es aquí. Vamos a tener que bailar aquí 3 segunditos. Bailamos y ya tenemos nuestra primera ubicación. Ok, ya estamos en una partida y la ubicación más rápida para hacerlo es aquí en la arboleda aceitosa. Vamos a tener que venir a esta gasolinera. Y como ven, aquí ya tendremos un vehículo. Y en las canchas de enfrente hay muñecos de nieve. Entonces simplemente tendrás que pasar con el vehículo y pisar a los muñecos de nieve con el vehículo. Para así nosotros conseguir nuestro desafío bastante bueno. Eh, eh, eh. ¿Por qué se pone así? Listo. Bueno amigos, espero este video les haya gustado. Ya saben que si les sirvió, dejen su manito arriba y compártanlo con sus amigos. Para que también puedan sacar este plenado completamente gratis de Navidad. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.